el partido el partido se convirtió en ansiedad al final del partido pero pudimos sacar los 3 puntos al final fue una fecha que los hizo revivir de estar más cerca al título porque ya se vio un poco lejos ¿no? ¿lo toman así? si, el clásico que jugamos era importante sacar los 3 puntos para poder seguir cerca de ellos lamentablemente no fue así pero creo que el partido que estuvo Huancayo con Cristal nos dio una esperanza de que seguimos vivos y pensar ahora que tiene que ir a Huancayo en la altura y como que no les dio muy bien a ustedes en altura precisamente ¿no? y hay que cambiar esa tónica en una parte final del torneo que es decisiva si, lo que pasa es que ellos saben manejar muy bien los tiempos saben jugar en ese tipo de cancha y es una cancha muy complicada pero nosotros tenemos que ir conscientes de que tenemos que ganar todos los partidos que quedan y esperar un tropiezo de Cristal que admiran de rojo siempre a Cristal ¿no? eso es inevitable si, por lo que están primero no siempre es importante saber cómo le va pero también es importante nosotros sacar los 3 puntos en todos los partidos ¿la esperanza es lo último que se pierde en Alianza para alcanzar el título de la apertura? tenemos chance y mientras tenemos chance nosotros vamos a luchar para poder alcanzar ese título ¿sientes tú que digamos si no están los delanteros como bajos o por una lesión puede aparecer un joven como Sánchez que tú lo aprendes a Villamarín? si, Sánchez es un chico joven tiene muchas cualidades simplemente el que le toque jugar yo creo que lo va a hacer de la mejor manera porque estamos preparados para enfrentar ese tipo de situaciones te le da mucho el gol de Villamarín digamos que siempre lo buscó en toda la noche sí, muy contento por él lo conozco de chiquito hemos jugado juntos y la verdad es que me motiva que hay ganado todo el gol y espero que le siga yendo bien en todo lo que quede ¿y ese baile no te necesita el baile? no, me agarró frío y no sabía que iba a bailar pero él es un gran bailarín ya lo dejó demostrado y espero que siga siga demostrando sus dotes de baile y anotando más goles ¿y ahora ese físico en altura hay que lo decir el juego aéreo tiene mucha gente alta Afonso tu persona eso hay que aprovecharlo en la altura de Ayacucho ¿no? sí muchos partidos que han sido cerrados lo hemos solucionado con pelota quieta que es nuestro fuerte pero creo que a un punto de nuestro favor también es que que se juegue de noche y nada espero que que este este fin de semana podamos sacar los tres puntos listo amable te da muy bien